Con novedad, maravillosa, 563 localitos, el pozo 1717. Arianna más atrás viene corriendo, Lacoste más atrás y izquierdo, se grupa, recto, el primer modo de carneta, mirando el camino, Karina Kutri con Albion y Niquetia. En la segunda ubicación viene corriendo Paragarta con el Airemi Charles. En la tercera ubicación Anteléa Barilari con Nuccaro Galaxia. En la cuarta ubicación, Cierre Mirables, con el competidor Lacoste, recorre entrar a la recta opuesta de Morbindalgo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! En la segunda ubicación, Cierre Mirables, en la tercera ubicación, Calaxia, en la cuarta ubicación, de Escobel, pero dos miremos, con el incendio Lacoste, recorre entrar a los juicios mil metros de carrera. Impone entrar a la guardia de Ingería. En la segunda vida, Corpán, por la distancia, en la cuarta ubicación, de Corpén. En la tercera, Gracia, en la cuarta ubicación, Lacoste, recorre los últimos 800 metros de carrera. ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos!